De nuevo con todos ustedes, un saludo muy cariñoso. En este mes de octubre quiero resaltar dos acontecimientos, uno eclesial y otro salesial. El eclesial, estamos celebrando en este mes de octubre el mes misionero extraordinario. El Papa Francisco lo ha proclamado y nos ha pedido que despertemos toda nuestra conciencia de ser bautizados y enviados. Particularmente los invito a todos ustedes, queridos amigos, especialmente a mis hermanos salesianos, a revivir nuestra pasión apostólica. A sentirnos de verdad misioneros, educadores y evangelizadores de los jóvenes. De una manera muy concreta lo haremos saliendo a su encuentro. Salgamos al encuentro de los jóvenes, compartamos nuestra vida con ellos. Ellos son la razón de nuestra vocación salesiana. Muchachos, muy buenos días. Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues queridos jóvenes, estaba compartiendo con los queridos salesianos y toda la familia salesiana y los oyentes del Saludo del Inspector que estamos celebrando en este mes, el mes extraordinario misionero. Y quiero que de una manera particular todos tomemos conciencia de la importancia de ser cristianos bautizados misioneros. Es decir, todos implicados en el proyecto cristiano de salir al encuentro de los demás para llevar el evangelio, para vivir con más radicalidad nuestro bautismo, nuestra condición de ser cristianos. Y los salesianos de una manera más auténtica como Don Bosco, evangelizando y educando a los jóvenes. Esa es nuestra tarea con todos ustedes, educar y evangelizar. ¡Qué maravilla! Pues bien, queridos salesianos, esto lo hacemos particularmente si nos inyectamos de verdad un poco más la caridad pastoral. Recordemos que la caridad pastoral es una expresión que significa la urgencia de salir al encuentro con Dios y llevarlo después a los jóvenes. Es esa urgencia de salir de nosotros mismos para podernos dedicar de una manera más especial a la misión que nos corresponde, que es compartir la vida con todos ustedes. Así que manos a la obra, no perdamos esta oportunidad de ser más de Dios y por lo mismo más de los jóvenes. Y para concluir el evento salesiano, en estos días celebramos el FAS. ¿Qué significa el FAS? El Festival Artístico Salesiano. El Festival Artístico Salesiano. Una oportunidad maravillosa en donde estos jóvenes mostraron todas sus cualidades y sus potencialidades artísticas. Para mí es muy importante porque es como la síntesis de la formación salesiana, de la formación integral. De verdad han sacado de toda su vida, de sus corazones, de su alma, lo más bello de ustedes, la manifestación artística. Y han dejado traducir de una manera muy concreta su formación salesiana. Felicitaciones por participar a todos los jóvenes que lo hicieron. Recuerden que la Inspectoría de Bogotá es su casa. Aquí los acogemos siempre. Siéntanse siempre acogidos y bienvenidos. Gracias por participar y por demostrarnos su calidad en salesianidad y su juventud con todo entusiasmo. Gracias a los colaboradores, a los organizadores y a los que han hecho posible este evento que resultó ser maravilloso. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Felicidades muchachos. Que Dios los bendiga. Felicidades. Gracias. Gracias por ver el video.